Hoy en la mañana estaba en una clase presencial y un alumno me pregunta que cómo podía añadir más graves a un instrumento. Estábamos ecualizando un bajo, si mal recuerdo, o sea, haciendo el contexto entre bajo y batería, y surgió esa duda, ¿no? Entonces lo primero que nos viene a la cabeza como ingenieros es rápidamente usar un ecualizador. Y ok, es la ruta correcta, no digo que no, pero también van a existir algunos otros métodos, en especial de los nuevos, con nuevos procesadores de las de AW, que nos van a dar esa carga armónica que muchas veces estamos buscando en las zonas graves. ¿Y para qué queremos unos graves contundentes? Porque pues, obviamente una mezcla sin los graves adecuados, pues sí se va a sentir muy floja, con poca fuerza. Obviamente también no debemos sobreestimar los graves. Entonces, hay varias formas donde podemos proceder. Me gusta igualmente proceder con ecualización dependiendo del género. En este caso es un género medio indie, así que siempre me gusta proceder más con ecualizadores, pero que hagan emulaciones analógicas. Así que vamos un rato a la de AW a ver algunos de estos ejemplos, ¿vale? Pues bueno, ya estamos adentro de Cubase y lo que les quiero comentar es que para que nosotros demos un poco de más presencia a los graves, en este caso al bajo, lo que primero tenemos que hacer es ver el contexto, ¿no? Entonces en esta canción solamente hay batería, es una banda muy estándar, batería, bajo, guitarras y algunos coros, ¿no? Pero los elementos que van a poseer más graves por su naturaleza, pues es el bombo y el bajo, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, quiero que noten que yo aquí tengo un micrófono de bajo y la línea, ¿no? Entonces los dos se conjugan y los estoy mandando a un subgrupo y en este subgrupo tengo un ecualizador. En este ecualizador yo realmente no quiero meter nada, pero quiero que su analizador de espectro me sirva para que yo me dé cuenta más o menos dónde rondo o qué está pasando. Quiero que hagamos como una escucha y notemos qué va a suceder. A primera escucha nos deja aquí un espectro, este ecualizador, y nos estamos dando cuenta dónde están las frecuencias fundamentales. Vemos que hay graves a partir de aquí hasta medios graves e incluso acá tenemos una caída que es muy normal y aquí es donde tenemos los, este, vaya, la parte aguda donde se escuchan más los dedos del bajista. Es normal que veamos acá unos picos y va decayendo hasta el punto de que pues no hay más agudos o no hay mucho aire en esta parte, ¿no? Es muy normal. Ahora lo que tenemos que hacer es que yo en el canal de bombo tengo insertado otro ecualizador, otro fabfilter sin hacer nada, en el canal de dentro y en el canal de fuera, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando yo tenga el bombo escuchemos también o veamos el espectro de frecuencia en rojo de nuestro bombo, ¿sale? Y así veamos dónde se van a pelear o tengamos una idea visual de dónde podemos proceder a aumentar o a quitar graves, ¿vale? ¡Gracias! 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 Si se dieron cuenta, yo marqué aquí puntos, ¿vale? ¿Por qué estoy marcando estos puntos? Porque me estoy dando cuenta dónde el bajo tiene las frecuencias más presentes en su parte grave y medio grave, ¿vale? Entonces, yo de aquí me voy a dar cuenta dónde voy a atacar con otro ecualizador. Quizás no voy a usar este. Lo que sí puedo usar de este es su filtro o su high pass, miren. Entonces, me está diciendo acá, viendo la información en el medidor de espectro. Que aproximadamente hasta 70 Hz comienza a tener participación el bajo, ¿ok? Entonces, lo que yo debo de hacer es limpiar esta parte para que, por ejemplo, acá pueda vivir un poco más el bombo. Yo puedo subir un poco más a partir de unos 60, 55 quizá, o sea, habría que ver. Y así va a poder tener una separación entre bajo y bombo, ¿vale? Entonces, yo voy a tener la parte de 116 hasta 303 para jugar con este bajo, ¿sale? O para aumentarle. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ok? En donde tengo el sub de bajo, aquí, consecuentemente voy a poner, por ejemplo, un ecualizador. Es ese L, el mono. Bueno, perdónenme, aquí es un bus estéreo, entonces tengo que poner en estéreo el de abajo, aquí mero. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo suelo usar, o en este caso, como es una canción de rock y por ahí así medio indie, me gusta intentar usar emulaciones. O sea, en este caso, si fuera reggaetón o algo más electronicoso, igual hice utilizo el FabFilter y empiezo a cortar a partir de ahí, ¿no? Pero, entonces, habíamos dicho que a partir de 116, vamos a poner acá 116, que es el primer noob que yo hice. Y habíamos dicho que en 300, lo vamos a dejar aquí en 0.30, ¿ok? Y voy a jugar con esto, ¿vale? Miren, voy a aumentarle acá para comenzar, le voy a poner 4 dBs hacia arriba y aquí voy a poner otros 4. Vamos a ver qué tal, qué diferencia hay y lo voy a desactivar, ¿vale? Escuchemos. Ok, ya escuchamos. Sí, sí hay un cambio A-B cuando desactivo la ecualización. O sea, sí escucho que el bajo se pone un poco más enfrente. Pero aquí yo puedo poner otro FabFilter para que veamos cómo va aumentando las frecuencias. Entonces, yo tengo aquí el pre, o sea, de cómo viene. Paso por este ecualizador y estoy viendo acá la resultante de mi onda. O sea, vamos a escuchar. Paso por este ecualizador. Paso por este ecualizador. Y estoy dando cuenta que efectivamente el bajo está ganando en graves. Ahora, estamos haciendo algo de una ecualización aditiva y está perfecto. Me gusta cómo se conjuga un poco con el bombo. Al bombo por el momento no le voy a mover nada. Pero también necesitamos tener control sobre este. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo controlar? Pues puedo utilizar un... Déjenme ver... Un compresor multibanda. Este de FabFilter. Y me voy dando cuenta aquí en el espectro donde puedo yo comprimir un poco. Si se dan cuenta aquí, escogí esta banda de acá para acá porque es donde están jugando los medios graves. Este... Y es acá donde está comprimiendo. De hecho, el tresco lo tengo bastante normal. Puedo abrir un poco más el ataque y el release rápido. Y ahí tengo más controlado mi bajo con respecto a mi batería. Lo estamos escuchando en contexto, ¿vale? Pero si escucho nada más el bajo, digamos que quiero nada más escuchar esa parte o este instrumento. Vamos a ver. ¿Escuchamos? ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, efectivamente se llenó bastante de frecuencias graves Lo que me hacía falta, o por lo menos más o menos a donde yo quería llegar Pero pues este es un método El otro método podría ser algo un poquito más fácil De hecho tenemos en Cubase un plugin que se llama Quadrafus 2 Y esto es lo mismo, ¿vale? Es como un compresor multibanda, por así decirlo Pero yo puedo desactivar aquí, bypasear Las bandas que son circundantes Y solo me puedo quedar con los medios graves Y puedo yo mover de hecho por acá O quedarme por aquí en donde está banda Y vamos a escuchar Y vamos a darle bypase y escuchemos la diferencia, ¿vale? Esto está añadiendo armónicos en la zona que habíamos puesto más o menos en el otro plugin Y escuchemos sin Y con Ahí se me hace un poco más interesante Creo que como que esta distorsión le va mejor Pero en sí está aumentando el contenido de graves, los armónicos, ¿no? Escuchemos Esto es quizás Esto es quizás Interesante, le da bastante presencia Y pues me late Pero creo que el primer método A mi parecer estaba bastante bien Y lo comparamos Música Y pues esa es una de las formas De cómo dar este contenido grave A nuestros bajos O a nuestros instrumentos Que vayan a ocupar esas frecuencias Podríamos hacer lo mismo con el bombo Entonces así decidiríamos si el bajo O el bombo son los que van a llevar ese contenido Decisión más que todo Del tipo de música que estemos haciendo Pero pues gracias por ver Y cualquier cosa ya saben Me pueden escribir hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video